Hola amigos que tal, bienvenidos de nuevo una vez mas a mi canal de youtube vamos a volver a iniciar con los tutoriales sobre social media, sobre redes sociales voy a utilizar como descargar vuestro documento una vez que entramos en nuestro propio perfil de twitter clicamos en la foto vamos a configuración y privacidad y vamos a la primera parte de la pestaña de cuenta bajamos, bajo del todo clicamos en solicitar archivo y lo que vamos a recibir es un enlace en nuestro correo electrónico entonces el tiempo va a depender en que parte el documento y el número que tengamos es igual que el de clic que el de clic una vez estoy listo yo enlace al correo y de ahí me he llegado el documento TIP el documento es cargando y ya tendremos nuestro archivo y nuestro archivo también como os repito, el propio es un documento TIP que va a estar en el documento TIP y en la foto para darle a la configuración y privacidad y una vez ahí bajar esta la palabra que ya nos ha remarcado y descargamos vale entonces yo por aquí tengo el correo pero todavía no me debo de dar repito nada entonces lo sigo comprobando progresivamente y no me he llegado en el verde por lo que ya queréis y de aquí y de a vinos y de adenuno así podemos usar uno o uno con toda nuestra descripción espero que os haya gustado este vídeo y luego vemos lo rápido y luego dice Adiós lo es que sea que sea